Me enamorado de la que da el clima Luceando un lado, dos ilumina Todos los días la veo en el televisor Cuando hace frío, cuando hace calor Espero algún día decirle mi amor ¡Qué hermosas porras! Dios mío de mi vida, con esto sí iniciamos bien, bien motivada la sección del clima Y es que es importante darle a conocer cómo estarán las condiciones del clima para el día de hoy y el día de mañana en esta bonita frontera Después de tantas lluvias que se nos han venido presentando en diferentes puntos de nuestra ciudad La pregunta del millón es ¿seguirá lloviendo? Bueno, pues déjeme decirle que según el Servicio Meteorológico Nacional Nos indica probabilidades de precipitación aún para el día de hoy y también para el día de mañana Que si bien son probabilidades más bajas, se encuentran presentes Así que yo diría, más vale prevenir que lamentar Y hay que mantenernos pues bien al tanto de estas condiciones del clima Ya sea que la probabilidad de aumento disminuye Aquí en Buenos Días Juárez con una servidora O bien en las noticias con mis diferentes compañeras del clima Les estaremos informando a detalle cómo es que continúan las condiciones del clima Por lo tanto, hoy y mañana mantenemos esa probabilidad de precipitación del 20% Le mencionaba una probabilidad baja pero presente Así que no hay que descartarla Velos, perdón, temperaturas que van en ascenso Estamos registrando temperaturas por abajo de los 30 grados Ya nuevamente vamos subiendo esas temperaturas 31 y 32 grados Celsius respectivamente para el día de hoy y el día de mañana Hasta por la tarde Se mantiene un cielo parcialmente nublado Lo cual puede favorecer un poquito la sensación térmica Y que no se siente el ambiente tan caluroso Pero sí será un ambiente digamos bochornoso Debido al porcentaje relativo de humedad en el ambiente Que sí se encuentra pues bastante alto por obvias razones ¿Verdad? Entre los 57, el 57% para el día de hoy y 53% para el día de mañana Así que bueno va bajando ese porcentaje de humedad Pero manteniendo la probabilidad de precipitación como le mencionaba Velocidades de viento Hoy muy ligeras Entre los 10 y 15 kilómetros por hora y mañana Se aumentarán las ráfagas de viento Manteniéndose principalmente moderadas Mayormente entre los 20, 30 quizás kilómetros por hora Nada de que alarmarse hasta el momento Pero pues sí de consideración El cielo parcialmente nublado para el día de mañana Al igual que el día de hoy Veremos presencia de nubosidad de nuestro cielo Y le repito, continuamos con probabilidades de precipitación Ahora si bien usted piensa viajar a Chihuahua capital Nos ve desde la capital del estado grande Bueno pues déjeme decirle que en Chihuahua capital La probabilidad de precipitación sí se mantiene más alta Esto para el día de hoy, 40% una probabilidad considerable Con cielo nublado y se esperan bueno pues tormentas dispersas En diferentes puntos de la capital del estado En cuanto a las temperaturas, 28 grados Celsius será la máxima para hoy 30 grados la mínima para el día de mañana Y también amanecen con probabilidades de precipitación Que si bien son más bajas, apenas el 20% Como le mencionaba en Ciudad Juárez Se encuentran presentes Entonces más vale prevenir que lamentar Y tomar en consideración estas condiciones del clima Así que bueno pues en casita usted ya lo sabe Es importante saber cuáles serán las condiciones del clima Que nos esperen para los próximos días Para saber si cargar con nuestro paraguas La constante hidratación de igual manera es súper importante Aunque la temperatura no sea tan fuerte De igual manera es importante hidratarnos nosotros Cada miembro de nuestra familia incluyendo a nuestras mascotas Le voy a recomendar como siempre lo hago Poner un recipiente con agua fuera de sus hogares Agua limpia obviamente Para las mascotas que están perdidas O que no tienen hogar Así que bueno pues hay que poner nuestro granito de arena Con respecto a eso, a estos animalitos sin hogar También hay que proteger nuestra piel Utilizando bloqueador solar Y por supuesto nuestros ojos Es muy importante cuidar nuestra vista Y a veces no le damos la importancia que se debe Para ello yo le tengo la mejor solución Y es que va a encontrar 990 pesos por dos ¿Qué? Si lo escucharon bien van a encontrar dos pares de lentes Por solo 990 pesos Dos pares de lentes por 990 pesos ¿Dónde más? Obviamente en ópticas 2020 Lentes para ver bien, lentes para leer, para manejar Recuerda ópticas 2020 Es mejor y mucho más barato El examen de la vista es totalmente gratis Y además te entregan tus lentes en una hora Por si tienes prisa, bueno pues no te preocupes Te los dan en una hora Así que visita cualquiera de las sucursales de ópticas 2020 Que están distribuidas por toda la ciudad Para que una te quede muy cerca Hasta aquí la información del Cliva Mi nombre es Tania Estrada No le cambies Continuamos con más en tu casa Buenos días, paz Estoy enamorado de la que